Oigan, chequen esto, esta es mi habitación, por unas cuantas horas, vean, ya, eso es todo. Pues esto es un poco pequeña, pero creo que hay. ¡Suscríbete al canal! Amigos, qué intensidad, las últimas 24 horas, díganme cómo vivieron los partidos. Ya saben que yo siempre comparto con mucho gusto todas las cosas que me pasan, y sobre todo en temas de fútbol, pero ayer mucha gritadera de mal gusto, se salió de control. Oigan, yo estoy percibiendo a los españoles muy agrandados, yo sé que van a decir lo que sea de los argentinos, pero neta yo veo que los españoles, y con justa razón, ¿eh? Yo no tengo familia en España, tengo amigos, ayer un querido exnovio se hizo presente con un voice note, ahorita se los voy a enseñar que me dejó ardidísima. Estoy de acuerdo del coraje, pero a ver, no nos queda más que reconocer, aplaudir, y tratar de tropicalizar todas estas cosas a nuestro país, tomarlos de ejemplo. Creo que Maines con este post le da directamente al punto. Hoy estuvimos haciendo una investigación sobre la cantidad de dinero que España está invirtiendo en el deporte, y neta es una locura. Nada, es gratuito, todos son procesos, y hoy están viendo los resultados de una inversión que hicieron hace tiempo, ¿no? Entonces creo que en México lo que tenemos que hacer es reconocer la importancia que tiene el deporte, y no nada más para ver a la selección ganando, sino para que impacte positivamente en una cultura física sólida del deporte, que sea en todos los estratos sociales, en todos los rubros de edad. Por fin llegamos, y yo sigo sude y sude y sude. Me extrañaba esta sensación de sudar así, de la nada, de las playas del Hexatlón. Miren. Tengo esta vista. Ya habíamos venido aquí el año pasado. Está muy cool, la verdad. Y bueno, pues vamos a pasar unos días más. Unos días más aquí, aquí en Punta Mita. Oigan, pues ya vine al gym también aquí. ¿Ustedes creen que no voy a estar motivada con este gimnasio? Y con esta vista. Obvio, obvio sí. Entonces, vamos a darle un ratito. Que creo que ya cierran a las 8. Ahora tocó vivir la experiencia japonesa como piloto del taxi del Uber. Pero pues de su respectivo lado, el piloto ahora de la izquierda, porque se manejan del derecho. ¡Qué emoción! ¿Qué dice, eh? Oigan, a ver, les quiero compartir un concepto que a mí sí me cambió la vida Que es esto Ser un pinche terco Pero no un terco castroso, un terco castroso es horrible Un terco con un propósito ¿Y por qué decía una mañana chingona? Es algo que yo empecé a hacer ya hace varios años En donde mis mañanas no son negociables con nadie Y yo antes de empezar mi día tengo, pues lo puedes llamar un ritual O lo puedes llamar ciertas tareas que hago antes de empezar mi día Y no son negociables con nadie Con nadie Y me cambió la vida muy cabrón Cosas desde hacer mi power list Desde meditar Desde no agarrar mi celular cuando me despierto Ok, está habiendo un chingo de controversia sobre el delicioso y el TDAH Y ahí les va Voy a abrir debate aquí en mi canal Así que váyanse para allá Porque ahí les va Acuérdense que el TDAH Me caga decirle trastorno Pero es una condición, digamos de condición neurológica O sea, del cerebro Y en las condiciones hay polos O sea, puedes estar al inicio de algo O sea, con mucho o sin nada Y esto también pasa en la sexualidad ¿Qué significa esto? Muchos me dicen Es que yo me siento identificado Porque sí, de repente no tengo nada de líbido Estoy súper excitado y se me quita Y otros me dicen No mames, yo siempre estoy bien caliente ¿No? Bueno Tú puedes tener hipersexualidad O sea, que quieras tener siempre relaciones sexuales Si estás muy activo O puedes estar en el otro lado O sea, que no No se te antoja Y de eso vamos a hablar Así que si quieres aprender Vete pa' acá Buenos días, compas Ayer puse esta hamaca Está mucho más grande de lo que pensé Entonces como que no sabía de dónde agarrarla Y estaba probando las medidas de aquí Y pues no la apreté bien de allá, la neta Porque pues pensé que la iba a mover Y me acosté y me caí Me pasé de lanza Pero bueno, la neta Está a gusto Hasta su pinche Madre, aquí te puedes dormir a gusto Ok Es un gran día Para volverlo a intentar Y si me caigo Pues se caerán conmigo No Todo bien Todo va bien Un cafecito Vista A huevo Amor Ponte para una foto Ay, no Ya estrené Mirad el sol Oigan Pues yo me asusté un poco Porque decía que tenía un modo avión Y yo ni en cuenta Y me la traje nueva La empaqué Y me la traje Lo bueno Que ya venía con el modo avión Y pues no pasó nada Pero imagínense Yo me estoy arreglando Porque voy a desactivar Mi glisglis Mi glisglis fiestera Después de Pues todo el año Porque Pues me quería recuperar rápido Del código Y dije No, si estoy Desvelándome Y así A fiestas Pues No iba a pasar muy rápido Como lo quería Pero pues ando de vacaciones A ver cómo me va Espero Y no tener sueño A las once O diez y media Como siempre Bueno Arreglarme Y me la traje Y me la traje